La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La economía americana avanza literalmente. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente del mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talonesa. La ley es antilapado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos aquí presentes como cada lunes. Este lunes 6 de diciembre del 2021. Ya ahora sí de lleno en el último mes del año. Este mes donde estamos empezando a ver las posadas y demás. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo por el 1300 de AM y por las páginas de las redes sociales en la página del 1300 Radio Mexicana. La página de Solonegocios Radio en Facebook y la página de Conafi. Ahí la grabación se queda ahí. A veces me han preguntado de algún tema que tocamos aquí en vivo. La ventaja es que todas estas transmisiones se quedan grabadas en las redes sociales y después pueden ustedes retomarla. Como cada lunes, pues vamos a platicar de algunos temas de importancia que te pueden ayudar en tu negocio. Acuérdense que una de las misiones o de la misión que yo tengo en mi empresa, que es Conafi, pues es ayudar a establecer unas bases fiscales sanas, pero usando la tecnología, usando las tecnologías de la información que incluye desde una computadora, una red, un servidor, la nube, etcétera, etcétera. Y todo eso para ayudarte a ser eficiente administrativamente y fiscalmente puedas cumplir en tiempo y en forma con todas esas obligaciones. Claro, eso depende de cómo lo hagas, de en qué tiempo lo hagas, de que estés actualizado. Hay una regla ahí para los que son ingenieros en sistemas que dice que lo que alimentes en un sistema, pues es lo que vas a obtener. Si alimentas información fidedigna, en orden, adecuada, pues vas a tener resultados con esa información, pero si le alimentas basura, pues vas a tener basura como resultado de un sistema. Entonces todo esto lo tenemos que hacer adecuadamente. Ese es uno de nuestros objetivos y lo que yo busco en este programa es transmitirte tips, transmitirte información que te ayudan a tomar decisiones, tanto en la informática para tener procesos adecuados o en la o en lo fiscal, porque también eso tenemos que cuidar. Entonces, como les digo, traemos algunos temas el día de hoy que tienen que ver con el con las reformas fiscales, porque estamos ya por cerrar el año, pero eso también implica que el a partir del primero de enero del 2022, ahí empiezan o entran en vigor algunos cambios fiscales que pues ya prácticamente han sido publicados casi todos. Todavía tenemos algunas dudas. Falta que algunos reglamentos se actualicen para que nos aclaren el cómo vamos a hacer ciertos procedimientos o ciertos procesos, sobre todo en la parte del nuevo régimen fiscal que se está se está haciendo. Entonces, pues si no hay más, vamos a comenzar un poquito con esta información. No lo vamos a ver muy a fondo, porque pues al final de cuentas aquí lo que se trata es de mantenernos informado para la toma de decisiones y no es un curso fiscal. La otra vez me preguntaban, oye, pues es que está interesante y que si vamos a tener algunos cursos para ahondar en los temas. De hecho, hemos estado en coordinación con Compaq transmitiendo algunos cursos los cuales se han saturado rápidamente y vamos a seguir transmitiendo estos cursos vía Zoom, vía alguna aplicación de redes sociales o de red para de capacitación, para que ustedes puedan estar al pendiente y al día en toda esta información. Entonces, bueno, lo que sí lo vamos a empezar, pues obviamente con el tema que ya el fin de semana pasado estuvo 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 en boca de todos, que es el incremento al salario mínimo. ¿Qué impacto nos tiene ese incremento en el salario mínimo en nuestras empresas? Sabemos que hay muchos indicadores que están indexados al salario mínimo, aunque desde hace algunos años surgió la UMA, Unidad de Medida de Actualización. Antes muchas leyes, ¿qué es lo que pasaba? Que hablaban de los costos en relación al salario mínimo. Por ejemplo, vamos a empezar, la ley de tránsito. Si tú cometías una infracción, la misma ley decía, ah, pues esta te cuesta como infracción un salario mínimo, cinco salarios mínimos, diez salarios mínimos. Y lo único que teníamos que hacer nosotros, pues es actualizar esos salarios mínimos, actualizar el valor del salario mínimo, multiplicarlo por diez, y ya sabíamos cuánto teníamos que pagar. Sin embargo, desde el último, el penúltimo año de la administración pasada, pues decidieron sacar la UMA, bueno, no fue el último, antes decidieron publicar las reglas de la UMA. ¿Esto por qué? Porque se empezaron a hacer ajustes en el salario mínimo, que no eran únicamente un porcentaje de incremento, ¿sí? Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, lo que pasa es que cuando se incrementa el salario mínimo, empezaron a dividirlo en dos partes, ¿verdad? Una que es un porcentaje de incremento en el salario mínimo, y otra que vendría siendo un monto de recuperación del poder adquisitivo. Entonces, podrían decirnos, no, pues el salario mínimo, como en este caso, pues lo aumentaron un nueve por ciento, que es un poquito más de la inflación. Estamos hablando que vamos a cerrar con una inflación de arriba del siete por ciento, siete punto cinco, quizás hasta más con esta noticia del salario mínimo, pues a la hora de que lo están incrementando un nueve por ciento, pues lo que quieren hacer es que recupere por lo menos la inflación del año. Sin embargo, además de ese nueve por ciento, le están aumentando un factor de recuperación. Es decir, ¿sabes qué? No nada más se trata de que el salario mínimo recupere la inflación, sino que vaya más allá. Entonces, le están dando esos montos de recuperación. Eso ya se venía haciendo desde el ejercicio anterior, buscando que el incremento beneficie a más empleados. Pero entonces, ¿qué sucedía con esos, por ejemplo, esas multas de tránsito y demás? Pues se nos inflaría mucho el precio o el costo de todo eso. Entonces, fue que la autoridad decidió publicar o crear la UMA, unidad de media actualización. Y la UMA lo que va haciendo, pues que se va actualizando únicamente con la inflación. El valor de la UMA lo publican para que empiece en febrero. O sea, no empieza el primero de enero. La UMA va desfasada. Empieza en febrero y luego tiene una vigencia de todo el año y el siguiente febrero lo vuelven a cambiar. Entonces, de esa manera, las leyes o cualquier costo que vaya ligado a una ley, a un monto que antes eran salarios mínimos, pues ahora son en UMAs. Muchos cálculos que están en la ley del impuesto sobre la renta, en la del seguro social, en la del infonavir y todo, se basaban en topes como era el salario mínimo. Entonces, desde que surgió este, ahora ese tope, pues es la UMA. Entonces, puede tener en algunos casos un beneficio, en otros casos, pues es un perjuicio, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, este año, el incremento del salario mínimo total, pues es del 22%. Pero ¿cómo se formó ese 22%? Por ejemplo, en la zona fronteriza, están hablando de que tiene un 25.45 pesos de recuperación, más 16.90, bueno, más el 9%, y en el resto del país son 16 pesos con 90 centavos, más el 9%. Entonces, dirían por ahí los de la Comisión del Salario Mínimo. Nosotros estamos aumentando en el 9% el salario mínimo, más esos montos de recuperación. Total que, pues, por ejemplo, aquí ahora en la zona fronteriza, nuestro salario pasó de 213 pesos con 39 centavos a 260 pesos con 34 centavos. Pues sí podemos ver, ese en realidad, pues es un 22%. Pero ¿y eso qué significa? O sea, pues sí, ¿quién gana el mínimo? Muy pocas personas aquí en la frontera ganan el mínimo, aunque usted no lo crea. ¿Qué impacto va a tener esto en los empleados? ¿Por qué les digo que muchas, muy pocas personas ganan el mínimo? Porque aquí en la frontera se utilizan mucho las prestaciones adicionales. La misma maquiladora, en su busca de mano de obra, que no consigue de repente, empieza a ofrecer más prestaciones. Y empezaron, pues, con el bono de puntualidad, el bono de asistencia, el bono de despensa, transporte, cafetería. Entonces, muchas de esas prestaciones se tienen que integrar. Acuérdense que integrar es que se le tienen que sumar a su salario porque pagan impuestos. Al final de cuentas, le estás dando algo extra al trabajador. Nosotros tenemos luego la mala costumbre de únicamente tomar en cuenta lo que vemos. Pero en realidad, un empleado gana más de lo que recibe en su nómina. Un empleado tiene lo que recibe en su nómina, pero tiene las prestaciones en especie. O algunas otras prestaciones que también son en dinero y que al final del periodo se suman y le benefician al trabajador. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso porque luego nos malacostumbramos, ¿no? Ah, pues, yo nada más gano 10 mil pesos. Espérate, pero tienes bonos, tienes cafeterías, tienes transporte, o tienes gasolina, o tienes otras ayudas, que en realidad no ganas 10 mil, ganas a lo mejor 15 mil pesos. Entonces, pues, eso nos hace que nuestros cálculos y nuestra percepción de lo que ganamos sea totalmente diferente. Entonces, por eso es que aquí en la frontera, a los empleados de la maquiladora que pudieran estar registrados con el salario mínimo, pero si les aumentas, por ejemplo, el bono de puntualidad y el bono de asistencia, que la ley del Seguro Social permite que sea un 10% y otro 10% de cada uno, o sea, un 20% de su sueldo. Y aquí hablo con que permite. Lo que pasa es que tú le puedes dar como bono de puntualidad y bono de asistencia lo que tú quieras. Sencillamente graban impuestos. Entonces, para ISR, esos dos bonos, como es algo que le estás dando porque el empleado va a hacer su trabajo, pues le cuestan impuestos sobre la renta. Pero el Seguro Social te permite que hasta el 10% de su salario integrado no lo, por ese bono, por esos conceptos, no cause pago del Seguro Social. Es decir, no te va a costar a ti como patrón Seguro Social ni el empleado Seguro Social. Por eso es que es muy común que utilicemos los patrones esa prestación. Porque, imagínense, tenemos el beneficio de darle a nuestros empleados un 20% más de su sueldo sin que nos cueste Seguro Social a nosotros ni al empleado. Acuérdense que el Seguro Social, una parte lo paga el empleado y otra parte la paga el trabajador. Y bueno, hay una aportación gubernamental, pero que es la menos. Entonces, pues, díganme, ¿quién no quiere recibir más dinero y tener que pagar lo menos posible el Seguro Social? Y no es que estemos evadiando el pago del seguro, como luego dicen. O sea, queremos pagar lo justo. Si la ley me permite ahorrarme ese 20%, pues, ¿por qué no? Es como si yo voy a contratar un seguro para mi carro. Porque acuérdense que el Seguro Social es eso, es un seguro de gastos médicos, pero que es obligatorio. Muy caro y muy malo, pero es obligatorio. Entonces, imagínense que nosotros vamos a contratar un seguro para nuestro carro, que ya sabemos qué condiciones tiene, pues, busco el más barato, ¿no? Vamos a un corte. Ahorita seguimos platicando de este tema, de los salarios mínimos y cómo nos afectan. Gracias, Encabina. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, pues, vamos a seguir ahorita platicando de esto. Si tienen, alguien que tenga alguna duda en las redes sociales, bueno, pues, ahí estamos. Estamos en la página directamente del 1300, en la página de Solos Negocios Radio, en la página de Conafi. De hecho, yo voy a estar vigilando la página de Conafi, este, para si alguien tiene alguna, algo que me quiera comentar, pues, con gusto aquí lo, lo podemos, lo podemos ver y lo contesto si se puede en este momento, lo dejo pendiente, pero lo podemos estar revisando, ¿no? Entonces, aquí estoy yo con las redes sociales abiertas, bueno, por lo menos con lo que es el Facebook. Aquí me estoy enterando de lo que dice, me dice la gente, algunos me mandan por ahí algún mensaje y demás, este, pero me gusta tenerlo para poder estar leyéndolos, viéndolos. Aquí a veces me distraigo un poquito, a veces, este, por ahí me han dicho, y de repente pasa que te contaron un chiste porque te volteaste para todos lados, pero bueno, es una forma de estar aquí compartiendo con ustedes lo que estamos haciendo en el radio y poderles ayudar o contestar alguna pregunta si es que la tienen. Estoy tratando de compartir también la página de Conafi en mi perfil personal porque, bueno, pues sabemos que algunos de repente nos escuchan o entran al perfil personal, pero sabemos que en Conafi, conafi.com, quienes me están escuchando aquí, pues aquí estoy, a la orden. Entonces vamos a ver, vamos a ver si lo puedo compartir. Bien, en lo que entramos al aire nuevamente. No se les olvide avisarme en cabina porque luego el otro día no me estaban avisando y se me fueron las cuatro, ¿verdad? vamos a ver páginas con Conafi y lo vamos a compartir en nuestro perfil personal. ¿Cómo la ven con este salario mínimo? ¿Cómo la ven con este salario mínimo? ¿Cómo la ven con este incremento al salario mínimo? Sí, estábamos estimando, había rumores de que iban a dar alrededor del 20%. De hecho, Coparmex había sugerido inclusive el 30%, lo cual se nos hace mucho porque recuerden que hasta cierto punto los incrementos al salario son factores inflacionarios. Ahorita traigo aquí unos cálculos para que vean cómo nos afecta en las personas, cómo nos afecta en los negocios el incremento al salario porque definitivamente sí tiene un costo. Ya estamos al aire, buenas tardes a todos los que me están escuchando a través del 1300 AM. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos en Solo Negocios Radio como cada lunes y estamos hablando en este momento sobre el incremento al salario mínimo que tuvimos, que dieron a conocer las autoridades la semana pasada que es de un 20% oficialmente. Sin embargo, sin embargo, este porcentaje, bueno, del 22%, ¿cómo nos afecta? Porque es un 22%. La primera pregunta que nos hacen es, ¿es obligatorio aumentar el salario mínimo a todos los empleados? Bueno, es obligatorio que ningún empleado gane menos del salario mínimo, pero no que a todos les aumentemos el salario mínimo por igual. Aquí en la frontera, bueno, hay una tabla de profesiones u oficios en donde establece cuánto es lo mínimo que se le debe de pagar por esa profesión u oficio. Sin embargo, prácticamente en la frontera ya se igualó esa tabla, es decir, todas las profesiones u oficios están tasadas con el salario mínimo de la frontera. Se me hizo, pues quizás no debería de ser, pero como es más alto el salario mínimo en la frontera que el del interior del país, pues entonces aquí están tasando todas las actividades con ese salario mínimo. Entonces, eso significa que si ahorita, por ejemplo, el salario mínimo en la frontera que teníamos era de 213 pesos y subió a 260 pesos, es decir, vamos a suponer que yo le pagaba a alguien 250 pesos, quiere decir que ese empleado estaba ganando arriba del salario mínimo, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, al pasar a 260 pesos el salario mínimo, pues ya se quedó abajo. Entonces, yo lo que puedo hacer con ese trabajador es decir, igualarlo al nuevo salario mínimo. Sí, aquí hay una desventaja que podría decir al trabajador, oye, es que yo antes ganaba 1.10, es 1.20 veces el salario mínimo y ahora voy a ganar un solo salario mínimo. Es más de lo que ganabas antes, pero es menos en proporción del salario mínimo, si estamos de acuerdo con eso. Ahora, ¿eso es válido? Sí, sí es válido, a no ser que tengas un contrato que establezca que diga que tu salario se medirá en veces del salario mínimo, es decir, este puesto paga dos veces el salario mínimo. Ah, pues entonces cuando se actualice el salario mínimo le voy a actualizar al salario mínimo multiplicado por dos y si el año que entra vuelve a subir lo vuelvo a multiplicar por dos y así me la llevo. Pero lo que realmente dice la ley es que nadie puede ganar menos del salario mínimo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues por lo menos aumentarle a quienes se queden abajo de esos 260 pesos aumentarle hasta el salario mínimo. Que si le aumentamos más, ah, bueno, pues eso ya es una negociación entre el patrón y el empleado, pero no una obligación. ¿Estamos de acuerdo? El chiste es que nadie debe de ganar menos del salario mínimo para empezar ahí, ¿verdad? Por ahí hay algunas también de lo que es la jornada reducida. La jornada reducida es cuando una persona trabaja menos de las ocho horas. Y ahí también hay algunas controversias porque dicen que aunque trabajes menos de ocho horas no puedes ganar menos de un salario mínimo porque en México por ley no se paga por horas, se paga por jornada. Entonces, una jornada de trabajo, aunque fuera menor de las ocho horas, pues debería de tener un salario mínimo. Pero a la hora de que nosotros esa jornada, por ejemplo, se la reportamos al Seguro Social, para el Seguro Social estaríamos ganando más del salario mínimo porque vamos a suponer que trabajas cuatro horas y te pagan el mínimo por esas cuatro horas. Entonces, en realidad, estás ganando dos veces el salario mínimo porque si lo midiéramos ese salario en hora, aunque la ley no nos dice que se mide en hora, pues te están pagando el doble por cada hora. Entonces, son de las cosas que tenemos que medir ahora. Todo esto, ¿cuánto es el costo? ¿Qué es lo que luego queremos saber? Luego yo recibí llamadas de algunos de nuestros clientes que me preguntaban cómo les iba a afectar. Entonces, miren, una persona que gana el salario mínimo sin prestación alguna, es decir, las de ley, pero que en la semana no se ven reflejadas, es decir, únicamente le pagas sus siete días. Recuerden que en realidad se pagan seis días y se da un séptimo día que ese día se forma por un sexto de cada día que el empleado trabaja. La ley establece que tenemos el derecho a descansar, perdón, tenemos el derecho a un día de descanso pagado, pero que se nos va a pagar en proporción de los seis días que trabajamos. Es decir, que si yo trabajo de lunes a sábado, pues me pagan el domingo porque me están dando una sexta parte, un pedacito por cada día. Pero en cambio, si yo falto un día, pues me van a quitar esa sexta parte y me pagarían cinco sextos de día, por decirlo de alguna manera. Por eso es que muchos empleados cuando faltan, imagínense, tienen su sueldo, su séptimo día, el bono de puntualidad, el bono de asistencia y faltan. Ah, pues a lo mejor te van a quitar el bono de asistencia, posiblemente te van a quitar también el de puntualidad porque al faltar no llegaste puntual, ni siquiera llegaste, más la parte proporcional del día, del domingo, ¿sí? Entonces a veces, imagínense, si el bono de puntualidad y asistencia corresponden al 20% de tu sueldo, más una sexta parte, pues puede llegar a ser una cantidad interesante. Pero bueno, eso es nada más para estar conscientes de cómo se calcula eso, porque luego los trabajadores nos dicen. Entonces, ¿cómo se está pagando ahorita el salario mínimo actual en el 2021? Recuerden que ahorita en la zona fronteriza el salario mínimo son 213,39 centavos y ese va a ser el salario vigente hasta el 31 de diciembre. Lo que equivale en una semana, si nosotros lo multiplicamos por siete, pues a 1,499 pesos, redondeándolo, ¿verdad? 1,500 pesos. Ese es lo que gana un empleado, lo menos que puede ganar un empleado aquí en la frontera, 1,500 pesos. ¿Y eso qué me implica? Bueno, también hay una ley o una regla que dice que un empleado que gana el salario mínimo no se le puede hacer deducción alguna, ¿sí? Bueno, a menos que sea la manutención, pero no es decir, no se le pueden quitar impuestos, ¿sí? Inclusive hasta los préstamos están muy restringidos con un empleado del salario mínimo. Entonces, ¿qué significa? Que es el empleado que gane 1,500 pesos, 1,409 con 73 centavos, no va a pagar seguro social ni va a pagar impuestos sobre la renta. Al contrario, pudiera llegar a tener un beneficio de subsidio, aunque por esos montos pues prácticamente tampoco hay subsidio. Lo que significa que el patrón es el único que va a pagar seguro social y el impuesto sobre la renta pues no, no aplica porque estás en el salario mínimo. Entonces, ¿cuánto le cuesta ahorita en el 2021 un empleado el salario mínimo del patrón? Bueno, pues el costo por semana son 449 pesos, ¿sí? Entonces, un empleado que gana 1,499 pesos, 1,500 pesos, el patrón paga adicionalmente 450 pesos. ¿Pesos más, pesos menos, ¿de qué depende? Depende del giro de la empresa. ¿Por qué? Porque las empresas pagan en la cuota del seguro social hay una parte que se llama riesgo de trabajo. Entonces, una empresa que está en una actividad riesgosa o tiene muchos accidentes paga, puede llegar hasta pagarle 15% de riesgo de trabajo. Lo menos que se está pagando de riesgo de trabajo es el 0.5%. Entonces, aquí yo hice un ejemplo más o menos con el 0.5%. Entonces, ¿qué significa? Que el patrón va a pagar prácticamente 450 pesos por semana. Entonces, un empleado que gana 1,500 pesos en realidad nos cuesta 1,950 pesos a la semana. Si nosotros elevamos este costo al mes, en realidad nos cuesta 1,951. Vamos a ver los números de manera mensual. Cuando nosotros queremos hacer un cálculo mensual, ¿qué es lo que hacemos? Se eleva todo a 30.4 días. ¿Por qué 30.4 días? Porque ese es el promedio de días en el mes. Muchas veces cuando hacemos nuestros cálculos nosotros decimos ¿cuánto le ganas al mes? Pues gano 2,000 pesos a la semana y lo multiplico por cuatro semanas son 8,000 pesos. Gano 8,000 pesos al mes. Eso es totalmente falso. Lo que tenemos que hacer porque luego por hacer esa operación no nos alcanza el dinero y andamos perdiendo como comerciantes porque acá hay 8,000 pesos. No es cierto porque una persona que gana 2,000 pesos diarios si lo divide entre 7 días que tiene la semana quiere decir que gana 285 pesos con 71 centavos al día y el mes no tiene 4 semanas o sea no tiene no tiene 28 días 7 por 4, 28 a menos que estemos hablando de febrero ¿sí? El mes tiene 30 o 31 días entonces el promedio de días del mes es 30.4 por eso se tiene que que multiplicar o elevar a 30.4 días ¿verdad? Y esto entonces equivaldría a 8,685 no es lo mismo 8,000 pesos que 8,685 entonces una persona que gana 2,000 pesos a la semana al mes gana 8,685 ojo con ese cálculo que le sirva de tip para los que tienen un negocio cuando deciden ah voy a contratar un ayudante ¿cuánto le voy a pagar? 2,500 pesos a la semana porque tengo 10,000 pesos para pagarle pues no es cierto esos 10,000 pesos a lo mejor se van a convertir en 11 de 11,500 pesos cuando lo elevamos al mes hay que tener cuidado porque ya cuando multiplicamos eso por nuestros empleados pues no nos salen las cuentas de decir oye pues yo hice el cálculo y si me alcanzaba para pagarle porque ando batallando o pues empezamos a ganar menos entonces regresando al ejemplo del salario mínimo un empleado que en el 2021 gana 1,500 pesos 1,499 a la semana al mes está ganando 6,513 pesos ¿sí? ese es el salario mínimo del empleado o sea si se fijan 1,500 pesos a la semana si lo multiplicáramos por 4 pues estamos hablando de 6,000 pesos pero en realidad gana 6,513 pesos ok ese empleado ahorita en el 2021 ¿cuánto nos cuesta como patrón? ahorita nos cuesta 1,951 pesos al mes usando el mismo criterio de elevarlo a 30.4 días entonces un empleado que recibe el salario mínimo está recibiendo 6,500 pesos al mes pero el patrón paga 1,951 casi 2,000 pesos más quiere decir que ese empleado el costo total vamos a llamarle así de ese empleado son 8,465 pesos redondeados entonces un empleado que recibe 6,500 pesos nos cuesta como patrones 8,465 pesos ojo con ese dato ahora ¿qué va a pasar a partir del 2022? bueno pues ese empleado ya el salario mínimo mensual lo voy a poner en manera mensual para que lo entendamos porque pues así es más fácil verlo pues va a ganar 7,914 pesos entonces un empleado del salario mínimo pasó de 6,513 pesos a 7,914 pesos pues si es una cantidad interesante y ahorita pues los voy a dejar aquí con el pendiente con la duda porque vamos a corte y después del corte les digo cuánto nos va a costar un empleado en salario mínimo en el 2022 espero que no nos se nos corte el hilo me quedo aquí mientras en las redes sociales gracias y si tienen alguien alguna duda algún comentario al respecto pues igual ya saben que me pueden preguntar yo estoy siguiendo la red social de Conafi así que si aparece algo aquí en Conafi pues aquí lo podemos lo podemos ver si yo estoy en la red de en la página de Conafi aquí se está transmitiendo el programa en vivo si si me escuchan y si alguien me quiere dejarme algún comentario pues aquí me puede hacer una pregunta como la ven con este incremento del salario mínimo pareciera que no pero pues si 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 pesa el 22% de incremento en nuestro costo en nóminas si pesa como les decía ahorita en el primer segmento no quiere decir que tenemos que aumentar que la nómina nos va a aumentar el 22% cuando somos una empresa que paga más alto que el salario mínimo lo único que tenemos que cuidar es que nuestro nuestros sueldos no sean menores al salario mínimo si pueden ser mayores cuanto lo que ustedes quieran pero no menores al salario mínimo entonces una pregunta muy común que me hacen es oye a los que ganan más del salario mínimo este le tengo que aumentar el salario por ejemplo si tengo un empleado que gana 10 mil al mes le tengo que aumentar el salario mínimo el salario la respuesta sería no claro ya depende de su negociación de su contrato a lo mejor hay empresas que porque no aumentamos el salario el primero de enero por ejemplo nosotros aquí en connafi normalmente nos esperamos hacer los cierres de nuestros clientes de la contabilidad para ver cómo cualquier ajuste o los ajustes que se hacen o este o cómo empieza el año y entonces hay empresas que su salario lo incrementan después que a lo mejor el primero de enero incrementa nada más la parte del quien si hay algún empleado que gana el salario mínimo y después de ese de eso al mes a ver cómo pinta el año cómo va el presupuesto lo que sea ya se hacen el incremento negociándolo puede ser por aptitudes bueno primero que nada lo que diga el contrato pero puede ser si algún empleado hizo una certificación si algún empleado tiene más antigüedad si algún empleado está demostrando tienen algún método de evaluación de la eficiencia del empleado pues entonces con todo eso podrían determinar el incremento cuando son mayores de un salario mínimo ya estamos al aire nuevamente muchas gracias quienes me están escuchando en el 1300 de AM Radio Mexicana en vivo nosotros nos quedamos aquí transmitiendo a través de las redes sociales y pues ya estamos nuevamente estábamos hablando del costo cuánto me va a costar un empleado que gana el salario mínimo a partir del 2022 a partir del 20 del primero de enero del 22 les decía yo ahorita que no podemos tener empleados que ganen menos del salario mínimo es decir se tendrán que incrementar los salarios a ese salario o base que son de 260 pesos ¿verdad? 260 pesos con 34 centavos de 213 se subió a 260 pesos y que ese costo elevado al mes un salario mensual del salario mínimo pues estamos hablando que son 7.914 pesos eso es lo menos que podemos recibir o que podemos pagar como empleados ¿verdad? hay algunos lugares este que miden por ejemplo el costo de sus servicios en salarios mínimos entonces estos se ven incrementados en esa proporción ahora sí venía lo interesante me preguntaban ¿cuánto me va a costar? ¿cuánto voy a pagar de seguro social? acuérdense que el empleado que gana el salario mínimo no paga nada toda la cuota la paga el patrón el empleado no se le hace ninguna retención por concepto de seguro social ni de impuesto sobre la renta entonces este empleado va a pasar de 2.914 y bueno va a pagar el patrón por este empleado 2.546 pesos es decir ahora un empleado de salario mínimo al mes nos cuesta 10.460 pesos con 56 centavos eso es lo mínimo que nos va a costar un empleado ¿estamos de acuerdo? quiere decir que el año pasado ahorita 2021 hasta el 31 de diciembre un empleado me costaba ya con lo que yo le pagaba el salario mínimo más el impuesto sobre nómina el infonavit el seguro social lo que es el retiro el RCB o su Afore todos esos esos costos adicionales que pagamos como patrones y en algunos casos también los paga el empleado sumaban 8.465 pesos entonces ¿qué tenemos ahora? que de 8.465 pesos subió a 10.460 pesos y aquí no va directamente con el 20% ¿por qué? porque aquí en realidad no está subiendo un 23.57% porque aparte del salario mínimo tenemos también proyectado el incremento en el impuesto sobre nómina del gobierno del estado que pues también nos afecta y si esperemos que la empresa su prima de riesgo de trabajo en enero pues no se incremente ¿no? porque ya ahorita si por un punto que se incremente el primo de riesgo pues nos va nos va a pegar porque son salarios mayores ¿estamos de acuerdo? entonces ¿cuánto nos cuesta un ¿cuánto nos va a costar un empleado lo menos? ahora sí como dicen por ahí lo menos 10.460 pesos ese es el costo porque es importante tener este costo o tener estas estos datos yo siempre he hablado le he dedicado a ver los programas a hacer presupuestos dentro de la empresa y nosotros tenemos que saber cuánto me cuesta un empleado cuánto le pago un empleado pero también tengo que saber cuánto puedo pagarle a ese empleado practicando con unas personas la semana pasada que acudía al congreso a unas juntas nacionales de Anadig y nos tocó una plática del senador este y estuvo ahí presente con nosotros Álvarez y Casa donde dice oye pues yo estoy de acuerdo en que se incremente el salario en el 22% porque pues los empleados tienen que ganar más para que se recupere su sueldo y todo le digo no si yo también estoy de acuerdo que se incremente su salario este yo quiero pagarle más a mis empleados que sean productivos que estén bien sin embargo aquí estamos viendo o sea un empleo del salario mínimo de 7.900 yo voy a pagar 2.546 pesos extras y eso no me digan que lo va a ver el empleado ¿sí? porque esos 2.546 pesos se van al impuesto sobre nómina pero también se van al seguro social quizás lo que más le beneficia de todo de estos 2.546 es la parte del infonavit y la parte de su afore ¿sí? porque cuando se retire pues el barra puede recuperar ese dinero para su pensión y el infonavit también si tiene un crédito pues se va a su crédito o si tiene o si no lo usa ya se va a jubilar pues puede recuperar ese dinero sin embargo la parte del seguro social pues no me digan que le beneficiamos mucho ¿no? porque él puede ganar poquito ganar mucho y le van a dar el mismo mal servicio por lo general ¿sí? hay sus excepciones pero y no se trata del servicio yo creo que se trata de la escasez de recursos que tiene el seguro social que no es posible que no haya los medicamentos las instalaciones las condiciones para que los médicos puedan trabajar en el seguro social cuando nosotros como patrones aportamos mucho dinero para que se pueda dar ese servicio entonces a veces el mal servicio no es el mal servicio por parte de los doctores el mal servicio es por parte de las instalaciones de que oye pues yo me tengo que hacer un estudio pues sí pero no hay el equipo para hacerte el estudio o la fila es muy larga y nada más tenemos un equipo así que te va a tocar el mes que entra o te tienen que hacer un tratamiento o una cirugía y pues no hay los espacios para que te lo hagan entonces ese es nuestro problema como patrón donde nos duele nos duele que aparte por ejemplo ahorita estoy hablando del salario mínimo donde el empleado no paga nada de impuestos pero con un peso que gane arriba del salario mínimo y para eso voy a tengo aquí un ejemplo híjole bien bien importante si ustedes tienen un empleado que gana que les van a decir a ese empleado sabes que yo te voy a pagar dos mil pesos a la semana ¿sí? acuérdense el salario mínimo son mil quinientos pesos a la semana pero si yo contrato un empleado que le digo que le voy a pagar dos mil pesos a la semana híjole vean lo grave que está esto estoy viendo aquí mis cálculos un empleado del salario mínimo va a ganar va a recibir este en el dos mil en el dos mil veintidós mil ochocientos veintidós pesos ¿estamos de acuerdo? mil ochocientos veintidós pesos eso es lo menos que puede recibir un empleado en el dos mil veintidós pero vamos a suponer que yo tengo un empleado que gana dos mil pesos a la semana ¿saben cuánto va a recibir ese empleado? mil setecientos noventa y cinco pesos es decir un empleado que gana más del salario mínimo ¿sí? un empleado que en lugar de ganar mil ochocientos mil mil ochocientos veintidós pesos gana dos mil pesos es decir ciento setenta y ocho pesos más gana más va a recibir menos dinero ¿por qué? porque ese empleado ya causa impuestos ya tiene que él pagar su seguro social y su impuesto que en este caso pues estamos hablando de aproximadamente ciento cincuenta y cuatro pesos a la semana entonces esos dos mil pesos se le convierten en mil setecientos noventa y cinco pesos así como lo vende increíble aquí están nuestros cálculos ¿no? entonces ay caray pues mejor le pago el salario mínimo el problema es que muchas de las prestaciones por ejemplo el bono de puntualidad del bono de asistencia causan impuestos sobre la renta entonces eso hace que ya nuestro empleado ya no gane el salario mínimo ya gane más del salario mínimo porque tiene esas prestaciones creo que aquí tengo un cálculo un ejemplo en ese sentido de un empleado que tiene bono de puntualidad y bono de asistencia un empleado que ganaba que gana el salario mínimo pero le agregamos el bono de puntualidad y el bono de asistencia es decir pasa de ganar 1822 pesos que sería el salario mínimo pasa a ganar 2186 pesos dirían oye pues que padre ¿no? me estás pagando 365 pesos más por la puntualidad y la asistencia bueno pero en realidad le van a quitar 174 pesos de impuesto porque ya paga impuestos sobre la renta porque ya gana para cuestiones de ISR más del salario mínimo entonces ese empleado estaría recibiendo 2012 pesos estamos de acuerdo entonces hay que tener mucho cuidado todo este tipo de cosas luego nos crea mucho conflicto con los empleados porque dicen oye pues ¿por qué me quitaste? entonces a veces si ya tienes una prestación adicional ya dejas de ser un empleado del salario mínimo y empiezas a tener que pagar impuestos sobre la renta entonces pues si está si está difícil tomar esas decisiones pero aquí lo más importante como les dije yo ahorita es que como patrones tenemos que conocer cuánto nos cuestan los empleados yo he hablado con ustedes en algunas ocasiones de hacer presupuestos de presupuestar ¿cuánto me cuesta la nómina? pues sí me cuesta 50 mil pesos a la semana ok pero eso ¿cuánto es en total? porque el siguiente mes vas a pagar la retención que le hiciste a los empleados ahorita vas a desembolsar un cheque por 50 mil pesos para pagar la nómina pero a lo mejor en esos 50 mil pesos van 10 mil pesos o 5 mil pesos de impuestos sobre la renta que le estás reteniendo a los empleados en realidad entonces no son 50 mil pesos son 55 mil pesos pero aparte el siguiente mes tienes que pagar el seguro social y el impuesto sobre nómina y luego el siguiente mes tienes que pagar el infonavit y el RCB entonces a lo mejor esos 50 mil pesos que tú pagaste esta semana se van a convertir en 70 o en 80 mil pesos con los demás pagos adicionales que tienes que hacer sobre tu nómina entonces aquí tenemos que tener mucho mucho cuidado con esto porque si es bien difícil o esto no es que sea difícil sino que cuando nosotros no entendemos esta parte de todo lo que implica la nómina todos los los costos adicionales a la nómina y nosotros presupuestamos mis gastos pues me voy a quedar corto porque voy a tener costos adicionales relacionados a la nómina que se pagan que están desfasados que se pagan semanas después y eso va a ocasionar pues obviamente que mi presupuesto no dé y a lo mejor si soy un pequeño negocio que tiene uno o dos empleados y quiero aumentar un empleado más pues ojo porque lo mínimo que nos va a costar ese empleado son 10 mil 460 pesos entonces acuérdense por ahí que alguna vez platiqué con ustedes del punto de equilibrio que el punto de equilibrio no es más que dividir los costos fijos entre nuestro margen de ganancia y vamos a suponer fíjense que ustedes tienen un negocio en el que ganan el 30% su margen de ganancia por cada producto que ustedes venden le ganan el 30% que es bajo pero es un buen margen de ganancia entonces si tú tienes un empleado que te cuesta en total 10 mil 460 pesos o sea un empleado del salario mínimo más sus impuestos y tu utilidad por producto es el 30% entonces lo que tienes que hacer es dividirlo y quiere decir que tú tienes que vender 34 mil 868 pesos para poder librar el costo de un empleado fíjense tienen que vender casi casi 35 mil pesos si tú tienes un margen de ganancia del 30% para poder pagar un salario mínimo entonces a veces yo como negocio digo oye pues si es que necesito alguien que me ayude tengo que contratar una persona más y agarramos y contratamos un empleado más y no pues le voy a pagar el mínimo ok tus ventas se incrementaron en 35 mil pesos porque si tus ventas no se incrementan con ese recurso adicional con ese empleado adicional pues entonces vas a perder 35 mil pesos ¿se me explicó? no vas a perder 35 mil pesos vas a perder lo que las ventas el equivalente a vender 35 mil pesos porque esos 35 mil pesos una vez que le quitas el costo de tu producto la utilidad se va a ir en ese suelo entonces esta operación tan sencilla que es ese costo dividirlo entre el margen de utilidad es cuánto tengo que vender para poder pagar ese costo y eso es bien importante porque nos ayuda si me suben la renta por ejemplo si me suben la renta cuánto tengo que vender más para poder pagar la renta y seguir yo ganando lo mismo o recibiendo el mismo dinero si me sube ahorita el salario mínimo si subiera la luz cualquier costo adicional que yo tenga o sea para saber cuánto tengo que vender para cubrir ese costo es muy sencillo agarras ese costo y lo divides entre tu margen de ganancia entre tu porcentaje de ganancia que tienes bruta por cada producto que vendes como la ven con esto entonces pues después de este susto donde ya sabemos que como patrón es un empleado nos cuesta lo menos 10 mil 460 pesos pues vamos a continuar más adelante con otras cosas porque pues si está feo ¿no? este y no está feo porque sea alto lo que le paguemos a los empleados yo creo quiero que eso nos quede quien me escuche lo entienda yo creo que todos los patrones queremos que que nuestros los ganen bien el problema es que de esos 10 mil 460 pesos pues mi empleado no va a haber ni siquiera 8 mil pesos ¿sí? porque 2 mil 500 pesos se van a ir pues yo preferiría darle esos 2 mil 500 pesos al empleado sin embargo pues la ley no me deja yo lo tengo le tengo que dar menos para poderle pagar los impuestos que correspondan entonces es algo que nuestros empleados si tú que me estás escuchando eres este un asalariado pues tienes que entender que lo que que lo que recibes pues no es lo que el patrón paga o sea el patrón adicionalmente lo que recibe si eres un empleado el salario mínimo al patrón le cuesta seguro social le cuesta infonavit le cuesta tu afore le cuesta el impuesto sobre nómina entonces hay que tener mucho cuidado con ese detalle porque es muy caro todo esto somos de los países con la mano de obra con el costo de mano de obra más caro súmale a esto que tienes que pagar el aguinaldo que tienes que pagar las vacaciones que tienes que pagar la PTU si todos esos conceptos los promedias en el año pues se nos van a ir es todavía más caro esto vamos un corte y vamos a regresar con otro tema totalmente diferente que son los cambios en las facturas gracias como la ya nos quedamos nosotros aquí tristeando tristeando porque pues si son demasiados estos costos que tenemos que cubrir por tener un empleado ahora este costo pues no es así 100% porque no podemos decir ah pues entonces me cuesta por cada 7900 voy a pagar 2500 no verdad porque hay costos hay impuestos que ya empieza a pagar también por ejemplo el empleado cuando empieza ya que gana más del salario mínimo con un peso que gane más del salario mínimo pues ya tiene que pagar su impuesto sobre la renta y su seguro social entonces al final de cuentas ese impuesto sobre la renta lo debe de pagar el empleado sin embargo muchas veces nosotros como cometemos el error como patrones de decirles ah tú vas a pagar a ganar 2000 pesos libres ah sí pero a lo mejor esos 2000 pesos libres me hacen absorber un impuesto de 180 200 pesos o sea que adicional al seguro social y a todo esto todavía estoy absorbiendo yo el impuesto del empleado para que él pueda recibir esos 2000 esos 2000 pesos libres por eso es que tenemos que negociar siempre cuando contratamos un empleado como le hacen en Estados Unidos tú vas a ganar 10 mil pesos al mes vas a ganar 15 mil 20 mil pesos al mes que a lo mejor recibes por ejemplo si te digo que 10 mil pesos al mes a lo mejor vas a recibir 8 mil bueno no es mi culpa como patrón que el gobierno nos quite 2000 pesos ¿sí? ¿por qué? porque yo tengo que hacer un presupuesto y decir pues le puedo pagar 10 mil pesos pero eso se van a convertir en 14 mil pesos ¿sí? más o menos ¿no? 10 mil pesos a lo mejor se van a convertir en 12 mil 500 pesos más más o menos sería la proporción casi 3 mil pesos más entonces híjole pues yo tengo 13 mil pesos destinado al impuesto falta el aguinaldo y falta todo eso pero vamos a poner yo tengo 13 mil pesos al mes para un recurso humano para contratar una persona entonces yo no le puedo decir a mi empleado toma 13 mil pesos yo le voy a decir te voy a pagar 10 mil pero a lo mejor vas a recibir 8 mil entonces en ese cuadro todavía cala más cuando lo vemos así porque si yo me estoy gastando 13 mil pesos en un empleado y él gana él recibe 8 mil o sea 5 mil pesos de esos 13 mil pesos se los vamos a dar al gobierno una parte la voy a pagar yo y otra parte la va a pagar el empleado pero al final híjole pues casi se reduce a la mitad al 60 70 65% 70% es decir puede ser que hasta el 30% le quitemos ahora entre más alto sea el sueldo del empleado más alto es el impuesto sobre la renta que paga acuérdense que puede llegar hasta el 35% el impuesto sobre la renta entonces menos es la cantidad que yo le voy a entrar al empleado y créanme que como patrón se siente bien feo decirle híjole pues aquí te van 5 mil pesos cuando deberías de estar recibiendo 7 mil y los otros 2 mil pues se los voy a pagar al SAT yo con todo el gusto te los entregaría a ti sin embargo pues el SAT no me deja porque entonces me hace no deducible de esa nómina me puede multar y nos saldría más caro pero pues esa es la realidad aquí que el costo el costo que tenemos nosotros por la por la nómina es muy alto y desgraciadamente pues eso va a hacer que el empleado reciba menos dinero ¿no? entonces pues está feo sí, sí está feo así es sí es así es entonces yo les yo cuando platico con los con mis clientes le tenemos que hacerles ver eso a los trabajadores que no es que yo sea mal patrón y que yo te quiera pagar poquito ni nada sino que te pago lo que marca la ley y eso pues a veces implica que se que se tenga que costear o que castigar vamos a llamarle así al recibir por ejemplo el ejemplo que les acabo de poner un empleado de dos mil que gana dos mil pesos a la semana va a recibir menos dinero que un empleado del salario mínimo por los impuestos que va a pagar ya estamos al aire nuevamente en este último segmento les dije que ya no iba a platicar del impuesto de la nómina del incremento del salario mínimo que es un 22% que al final de cuentas son mil ochocientos veintidós pesos a la semana o siete mil novecientos catorce al mes más impuestos equivaldría como costo patrón diez mil cuatrocientos sesenta pesos aproximadamente punto ya no vamos a hablar de este tema porque está muy triste pero tenemos otro tema que también está triste y esto lo vamos a tocar nada más por encimita porque cada semana lo vamos a estar tocando que son las facturas no sé si ustedes se acuerdan que hace algunos años cambiamos a la factura que le llaman tres punto tres estoy hablando de hace aproximadamente cinco años creo que estamos en el quinto año en el dieciséis creo que cambió a la factura tres punto tres porque acuérdense que es el CFDI tres punto tres que ese fue cuando a quienes facturamos pues nos obligaron a agregarle las partes de el código del producto y demás bueno pues ahora ya hay muchos cambios también ahora ya vamos a pasar a la factura cuatro punto cero entonces quienes me escuchan quienes tienen un negocio es importante que empiecen a revisar sus sistemas porque tienen que actualizar sus sistemas de facturación eso va a implicar un costo sí porque nadie les va a dar un sistema completamente gratis algunos están pagando ya una anualidad que lo que ya les implica ese cambio pues sí ya no a lo mejor no tienen que desenvoltar ahorita pero pues todos tenemos que facturar con un sistema y ese sistema pues tiene un costo que hemos pagado vamos a pagar ahorita lo que sí tienen que hacer es verificar que a partir de enero se actualice va a haber un periodo de convivencia sí o sea que van a estar los dos vamos a todavía poder usar el 3.3 y el 4 o sea híjole no me han actualizado el sistema o la empresa la que me vende el sistema no lo tiene listo entonces nos van a dar como quien dice hasta abril hasta el 30 de abril en donde yo voy a poder seguir usando la factura 3.0 a partir de ese periodo ya no lo vamos a poder usar se le llama periodo de convivencia cualquiera de los dos de los dos facturas son válidos sin embargo pues tenemos que empezar a timbrar con el 4.0 lo más pronto posible ¿sí? en cuanto esté listo nuestros proveedores con el sistema pues hay que estar hay que utilizarlo ¿qué cambios principales trae? híjole se le agregan algunos campos pero me voy a enfocar en los que nos tenemos que poner bien abusados sobre todo porque muchas veces quien solicita la factura pues a veces es alguien que no tiene conocimientos fiscales dentro de la empresa es más si nosotros como usuarios de las empresas luego no tenemos los conocimientos o se nos olvida o se nos van las cuatro como dicen imagínense cuando mandamos al mensajero mandamos a alguien a vete a la tienda a la ferretería a comprar algo o andamos en la calle y nos agarran en curva y nos hacen preguntas ¿para qué quiere la factura? pues como que ¿para qué? para meter a la contabilidad para comprar el gasto sí pero es compra es gasto es que es ¿cómo la va a pagar? cosas en ese sentido lo principal lo que yo vería es que ahora nos van a preguntar cuando nosotros solicitemos una factura nos van a preguntar nuestro régimen fiscal eso es bien importante es decir si la quieres hacer deducible pero ¿en dónde la quieres hacer deducible? ah pues eres arrendamiento eres actividad empresarial eres honorarios o sea ¿a qué te dedicas que quieres hacer deducible esta factura? y eso yo creo que tiene mucho que ver con dos cosas uno que la autoridad determine ya cuáles van a ser nuestros gastos nuestros gastos de esa actividad desde un principio y la otra pues que no deduzcamos cosas que no corresponden a nuestra actividad sí por ejemplo si yo me dedico a los sistemas de cómputo y quiero deducir una recámara pues van a decir caray ¿para qué quieres deducir una recámara? no quiere decir que no pueda pero como que ¿para qué? yo tengo que convencer al auditor de que me es indispensable esta recámara ¿qué tal? yo le puedo decir ah bueno lo que pasa es que nosotros como vendemos sistemas de facturación estos sistemas tienen que estar funcionando las 24 por 7 es decir las 24 a las 7 días a la semana entonces siempre tengo una guardia de ingenieros de soporte para estar programando para estar dando soporte cuando hablo a un cliente y tengo un área de descanso en donde a veces mis ingenieros se turnan y descansan y se van a dormir un rato y esos están dentro de las instalaciones y los usan los empleados ah bueno pues a lo mejor ahí podríamos justificar comprar una cama pero si yo soy un despacho de contabilidad pues no tengo por qué tener una cama ¿verdad? entonces no podría ser deducible una cama entonces si yo voy y compro una cama y le pido factura para honorarios para mi actividad de honorarios pues desde ahí él va a decir oye pues esta factura como que no es deducible porque no tiene nada que ver con tu actividad entonces hay que tener mucho cuidado con eso van a venir por ejemplo si la mercancía es si lo que estamos vendiendo es de exportación este si lo que estamos vendiendo lleva o no lleva IVA y un campo bien importante es el domicilio hasta este momento no era requisito poner el domicilio en las facturas cosa curiosa me he dado cuenta que alguna gente me ha dicho ah caray ¿a poco no era obligatorio poner el domicilio? pues no desde el comprobante 3.3 no era obligatorio poner el domicilio muchas empresas lo ponían pues por seguridad o cuando tienen sucursales para ver de qué sucursales es ese gasto pero no era obligación poner el domicilio bueno ya va a ser una obligación poner el domicilio y bien escrito aquí yo les voy a hacer una recomendación por ejemplo nosotros en CONAFI vendemos o imprimimos los gafetes de PBC ¿verdad? ahorita estamos imprimiendo muchos porque en esos gafetes estamos imprimiendo el certificado de vacunación y pues es muy práctico otra vez que yo tuve que que ir a la vecina ciudad pues saqué mi mi tarjeta como si fuera una tarjeta de crédito una de plástico o sea la enseñé y no tiene que andar con la hojita que si se me dobló que si no la encuentro ¿no? entonces ahora ¿qué estamos haciendo? que en el gafete entonces tu mismo gafete de tu empresa le puedes agregar en la parte de atrás la información de la vacunación del empleado pues esto es muy práctico porque con menos se le pierden pero ahora ya la recomendación será donde vengan los datos de la empresa agrega el domicilio de la empresa el nombre completo de la empresa el RFC de la empresa y el régimen fiscal de la empresa ¿sí? porque cuando acuérdense que yo ahorita les dije cuando ustedes soliciten una factura les van a preguntar para qué régimen qué régimen fiscal estás y habemos personas que por ejemplo tenemos dos actividad empresarial y honorarios entonces yo tengo que decidir ah eché gasolina esta gasolina ¿en qué me la gasté? ¿para ir a ver un cliente de honorarios o para ir a instalar un sistema de cómputo? ah para ir a instalar un sistema de cómputo ah pues entonces esta gasolina es para actividad empresarial oye no es que esta gasolina me la gasté en ir al SAT ah pues entonces esta gasolina tiene que ver con la actividad de honorarios entonces ese es el caso extremo ¿verdad? por lo general las empresas pues tienen un solo régimen y es el que van a tener que poner entonces esas son de las cosas importantes otra de las cosas importantes es la cancelación se va a agregar un catálogo de causas de cancelación es decir si tú ahorita estás haciendo una factura y te equivocas y la tienes que cancelar entonces vas a caer en una de las causales de cancelación que es hubo un error pero esta factura no está relacionada con ninguna otra hubo un error y esta factura sí tiene relación con otra es decir chin me equivoqué bueno la cancelo y la sustituyo por otra factura entonces la voy a relacionar mira aquí la cancelé y aquí la volví a hacer y ya está correcta o sencillamente me equivoqué de cliente ah pues esa se cancela y no se sustituye por ninguna otra porque vas a hacer otra factura con el nombre correcto del cliente entonces no hay una relación entre esas dos facturas la otra es causa de cancelación va a ser que no se llevó a cabo la operación es decir se canceló o sea que es una factura que no debió de haber existido que la hice porque le iba a cobrar un servicio al último no lo quiso entonces ¿sabe qué? siempre no lo quiero bueno cancelo la factura y no pasa nada porque eso nunca lo voy a cobrar y la otra es que es operación nominativa relacionada con la factura global así viene en el catálogo ¿qué significa? pues que a lo mejor dentro de la voy a hacer una factura para sustituir una factura global es decir yo estoy obligado a hacer una factura global por mis ventas diarias sin embargo alguien viene y me pide una factura ah pues voy a tener que cancelarla o que cambiarla o que relacionarla y emitirle una factura en lugar de la factura global entonces este el periodo para cancelación acuérdense que va a haber un nuevo régimen fiscal el reciclo régimen simplificado de confianza en donde ellos únicamente van a poder cancelar su factura en el mes en que le emitieron así que tengan mucho cuidado porque se emiten las facturas el último día del mes y no van a poder cancelar esa factura al día siguiente y los demás van a poder cancelar la factura únicamente durante el ejercicio siempre y cuando cumplan con las reglas de solicitar el permiso para cancelarla y demás de la otra manera pues nada más van a tener prácticamente 24 horas para cancelar una factura si se equivocan y prácticamente pues se nos está terminando el tiempo entonces ahí hay cambios que les voy a estar avisando semana con semana que son muchas cosas y pues al final de cuentas este no es un taller fiscal sin embargo son cosas que como cultura general cualquier persona que tiene un negocio debe de conocer cualquier persona que se dedica a una actividad de empresarial arrendamiento honorarios debemos de conocer porque todos facturamos todos recibimos facturas todos tenemos ese tipo de situaciones entonces pues hay que estar muy pendientes de eso para que todo esté bien y pues con esto terminamos el programa muchas gracias y recuerden esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos la próxima semana gracias y hasta luego terminar que nos vemos la próxima semana